Muy buenos días, soy Alejandro Sandoval, reportero de Zona Franca. Me encuentro en el cruce de la calle 21 de Marzo y Cuartos Libres, donde esta mañana una persona fue asesinada a Valazios. Adentro de esa camioneta pico verde que se alcanza a ver al fondo de la imagen, hay múltiples casquillos alrededor de este vehículo y el lugar ya se encuentra acordonado por las autoridades y acaba de llegar ahorita a la unidad del servicio médico forense de la Procuraduría para hacer el levantamiento del cadáver. Estaremos informando.